No digan que se está calumniando, que estamos haciendo quedar mal compatriotas, no, es una pena compatriotas por estos soldados de la tiranía, traidores de la patria, esos defensores de la tiranía, defensoras del sistema neoliberal radical, colonizados, adoctrinados con políticas foráneas. Pasamos compatriotas a otra organización terrorista compatriotas, nos remontamos a los años 1985 compatriotas, con el primer gobierno del judío Alan García, atentados, Alan García creó otra organización terrorista, mal llamado Rodrigo Franco, un grupo paramilitar terrorista del gobierno, de su gobierno compatriotas, atentados del grupo terrorista Rodrigo Franco, diario marca compatriotas, dinamitado, el asesinato del abogado Manuel Fébrez Flores, uno de los letrados más reconocidos en ese tiempo, fue torturado y eliminado por esta organización terrorista, el asesinato del líder sindical Saúl Cantoral Guamaní, torturado y asesinado compatriotas, la matanza de los penales compatriotas, recordemos, en esos años, en los 80, 70, 90 compatriotas, les hacían firmar un atestado falsa, a torturas a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, acusándolo, y ellos reconocían que ellos eran terroristas, pero obligados y torturados, no tenían otra acción, y estaban los penales llenos de los mejores hijos de la patria, presos políticos, y esta, Alan García toma la decisión de matar a los compatriotas, porque esa era la única manera para callar a los compatriotas, cuando un revolucionario, un mejor hijo del pueblo, compatriotas muere, pasan 25 a 30 años, para que otro líder, hijo del pueblo, surja compatriotas, es por eso que por décadas, por años compatriotas, estos soldados de la tiranía, los defensores de la tiranía, traidores de la patria, nos han querido silenciar compatriotas, pasamos a lo siguiente compatriotas, Otra organización terrorista compatriotas, dirigido por este sanguinario terrorista, el hombre más corrupto, a nivel mundial, su gobierno ha sido catalogado el séptimo lugar en corrupción y narcogobierno y gobierno terrorífico compatriotas, hoy en día postula su hija, la hija del terrorífico Fujimori compatriotas, en latinoamericanos compatriotas, un solo dato, el gobierno terrorista, narcoterrorista, de Alberto Fujimori compatriotas, es uno de los primeros gobiernos más corruptos de toda la historia latinoamericana compatriotas, terrible compatriotas, surge otra organización terrorista criminal, a cual me refiero, al grupo Colina compatriotas, ese grupo Colina lamentablemente compatriotas venían de nuestra organización, venían de nuestras fuerzas armadas, venían de nuestras instituciones, terrible, ¿por qué? Por décadas compatriotas nuestros oficiales, suboficiales han sido colonizados, adoctrinados con políticas coráneas, ideologías extranjeras compatriotas, sin hacer meter silenciar compatriotas, los atentados de esa organización terrorista, en el gobierno terrorista de Alberto Fujimori, son los siguientes compatriotas, grupo Colina, organización terrorista, dirigido por el comandante Martin Rivas, y el presidente Alberto Fujimori, atentados, matanza a dos barrios, matanza en Barresaltos compatriotas, 15 personas han sido exterminadas en Barresaltos, al mismo estilo lo que ha pasado en el barrio compatriotas, haciendo creer al pueblo, que fueron los senderistas, pero ¿quiénes eran realmente los que hicieron ese atentado? Fueron esos terroristas del estado de Fujimori compatriotas, ellos fueron, al final han sido procesados, matanza de estudiantes Lacantuta compatriotas, ocho estudiantes, un profesor, han sido torturados, descuartizados y desaparecidos compatriotas, Lacantuta, atentados Taracha compatriotas, Taracha ya sabemos que han sido la organización terrorista compatriotas, apoyado con la CIA de Estados Unidos compatriotas, en el gobierno de Alberto Fujimori, ha sido un autoatentado de ese gobierno, caso Pacivilca, seis personas secuestradas, torturadas y desaparecidas compatriotas, matanza de Pedro Huilca, uno de los mejores dirigentes que teníamos en los 70-80 compatriotas, ha sido aniquilado por esta organización terrorista, Grupo Colina, ¿y qué lo dirigía? El terrujo número uno, el más corrupto de toda Latinoamérica, Alberto Fujimori compatriotas, matanza de los intelectuales profesores de provincia, si tú tenías un tío o una tía que era profesor en provincia, los hinchis, Grupo Colina, perseguía y los mataba, para seguir durmiendo al pueblo, para que no desvierden compatriotas, las esterilizaciones compatriotas, las esterilizaciones forzadas compatriotas, 300.000 mujeres han sido esterilizadas compatriotas, terrible, ¿y qué dice ahora la hija del terrujo, la hija del janginario? Dice lo siguiente, queda planificación familiar, una fuerza compatriotas, lo que se quiere es exterminar al pueblo andino, exterminar a los que se identifican con esa etiandina, a los que se identifican con nuestra mis padres compatriotas, una pena lo que ha pasado, la matanza de los intelectuales profesores, ya mencioné, lo que les perseguía, matanza es atomar a compatriotas, igual también, los japambas, 69 personas han sido exterminadas por los hinchis compatriotas, los hinchis terroristas, que vienen lamentablemente de nuestra fuerza armada, ahora compatriotas están infiltrados en otras instituciones compatriotas, solamente para darles un dato compatriotas, en el año 2019, un compatriota de esta organización, Asociación Plurinacional de Reservistas del Tavantín Suyo, fue secuestrado, fue secuestrado compatriotas en una plena presentación de libros compatriotas, hacían ver la realidad del braido que sucedía, y hoy en día compatriotas, ese compatriota que muchos lo conocen, lamentablemente no tiene otro camino, no somos quien para juzgarlo, él es responsable de todo lo que diga compatriota, porque cada persona somos responsables, el único responsable somos nosotros los que mencionamos, pero tiene que ser bajo documento, con una historia probada compatriota, entonces, ese compatriota lamentablemente nadie sabe el sufrimiento, nadie sabe como a una persona inocente, estos soldados de la piranía, secuestraron y lo metieron preso, un año compatriotas, es terrible lo que pasa, eso pasa compatriotas con todas las organizaciones sociales, en las organizaciones sociales, lo que buscan compatriotas, son a los cuadros, los máximos líderes, ¿para qué? para secuestrarlo y meternos preso, no sucede como en los 70 y en los 80, pensábamos que no sucedía así, pero ahora no estamos con el caso del tema del braido compatriota, una pena compatriota, espero que se investigue, durante décadas compatriotas, sin defender a nadie, los que están en el braido son peruanos compatriotas, lamentablemente son peruanos que no tienen otra opción, son alzados en armas, ¿son peruanos? claro que son peruanos, son peruanos compatriotas, pero están en el braido, ¿qué opción tienen compatriotas para salir y al menos entregarse a la justicia? no la tienen, porque la zona del braido compatriotas está tomada por base del ejército compatriotas, salen ellos enfrentamientos, es lo que les conviene compatriotas, curiosamente compatriotas en el braido no tenemos radares para detectar los avionetas que salen con toneladas, ¿qué droga compatriotas? no hay compatriotas sin un radar, curiosamente, si compatriotas es una pena, nuestras cuerdas armadas compatriotas por décadas han sido colonizados, adoctrinados, sometidos al imperio, denigrando a los verdaderos compatriotas, salen en estos momentos, genera datos, comandantes generales de las instituciones, que sin haber hecho una investigación clara, empiezan a acusar al senderismo, o a los que son los comunistas que están en el braido, que se investiguen compatriotas, acá nadie defiende a nadie compatriotas, el terrorismo de Estado ha sido lo peor de la historia y viene por décadas compatriotas, es nuestra historia, cuando vienen los españoles, el reino de Portugal, el reino de España, viene con un tercer elemento compatriotas, ¿cuál es compatriota? la iglesia católica, la iglesia católica compatriotas vino con sus mercenarios, ellos lo sometieron, ellos entregaron la tierra, se han repartido compatriotas la tierra de tu abuelo, de tu abuela, de tus ancestros, se repartieron en dos reinos, para el reino de Portugal y otro para el reino de España compatriotas, y la iglesia católica, es el dueño casi de todos los lugares y los pueblos que puedes ver, por eso compatriotas, en cada ciudad, en cada pueblo, puedes encontrar un templo judio cristiano compatriotas, porque la iglesia avaló el genocidio y el etnocidio compatriotas, juntamente con los españoles, en la época colonial, nos decían, indios, salvajes, bestias, de carga, lo mismo continuaba compatriotas, en la era republicana, la republiqueta, hasta el gobierno de Juan Velasco Alvarado, cuando llega este personaje, recién podemos respirar, recién podemos ser libres compatriotas, porque antes de él, nuestros abuelos, nuestros ancestros, pregunten, pregunten a sus abuelos, a sus tatarabuelas compatriotas, eran esclavos, tratados como bestias humanas, bestias de carga, en el amoralismo, en los hacendados compatriotas, no tenían derecho, ni siquiera tenían derecho de mirar entre ellos, trabajaban de sol a sol compatriotas, puede contar tu abuelo, tu abuela de eso, pregúntale, tú, chivolo pulpín, que estás full, hay un tiktok compatriotas, investiga, investiga, pregunta a tu abuelo, solamente en el distrito, en Puno mismo, en Carabaya, en Gallapaca, pregunta cuántas familias dominaban ese tiktok compatriotas, esa es una manera y el trabajo de educarnos, de preguntar, y no necesitamos que personas intelectuales, 70, 80, 90 años, que vayan al otro mundo compatriotas, sin compartir ese conocimiento, esa mina de oro que tienen en su cerebro compatriotas, necesitamos sacarles información a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, para escribir un libro compatriotas, para compartir, y la única manera es organizándonos, cuando hay una asociación, una federación, podemos invitar a esos intelectuales, podemos invitar a las mentes más lúcidas de nuestro pueblo, y para que su memoria perdure, quede inscrito en el libro compatriotas, es lo que te digo.